¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su edición estelar. Wilber Rojo, José Carlos Zapaz Alemán, les damos la más cordial bienvenida a Foro TV Noticias, edición estelar de Noticias por la Noche, a través del canal de los muneños. Una mamá necesita comunicarse con sus hijos, buscar las respuestas que necesita, compartir sus grandes momentos. Una mamá necesita conectarse. Por eso, en este Día de la Madre, haz que pueda hacerlo y regálale un smartphone prepago a tu mamá para que esté más cerca de todo lo que quiere. Renueva su equipo por un LG L1 desde 219 soles, porque sabemos que ellas nunca dejarán de ser nuestras madres, pero tampoco deberían dejar de ser ellas mismas. Para mayor información, ingresa a www.movistar.com.p Movistar, compartida, la vida es más. Y gracias a Movistar, anunciamos que el próximo miércoles 21 de mayo, inauguramos o presentamos la primera edición de nuestro nuevo programa Foro Político. Este programa que está creado, destinado a ser el escenario principal de la próxima campaña electoral. Lo estamos lanzando con anticipación porque es cierto que hay programas que surgen solo los mismos días de la campaña o días antes, pocos días antes de la campaña. Nosotros queremos establecer un programa serio, amplio, en cuanto al espacio, tendrá hasta tres horas de duración de ser necesario, ¿no? y profundo en el tratamiento de los temas que vamos a abordar, ¿no? Para esta realización periodística de Foro TV, hemos invitado a un primer selecto panel de intelectuales, comunicadores, escritores, políticos y periodistas. Estarán en el panel el doctor Walter Pazquis Pesantos, el doctor Edwin Catacora Vidangos, el profesor Percy Saga Bustinza, el licenciado Hugo Llano, el licenciado Henry Flores, flamante decano del Colegio de Antropólogos, bueno, se me va por ahí algún nombre, ¿no? Bueno, también desde Juliaca estará el abogado y periodista Alí Solaligue, porque la verdad, deseamos, es el objetivo que este programa tenga una cobertura regional, por eso será retransmitido el mismo día por Radio Juliaca, por Radio Telesonido en Internet y en los días siguientes en varios programas televisivos de Juliaca a manera de reprise y también en Azhuancari TV, en Azángaro, ¿no? Con nuestro compañero y amigo y colega Oscar Cotacayapa. Y así por el estilo, ¿no? Hay canales locales de provincias que están sumándose a esta cadena y desean que estos programas periodísticos de Foro TV sean también parte de su parrilla de programación. Nosotros con todo gusto, nosotros hacemos el esfuerzo por hacer buenos programas. Entonces, este primer programa, Foro Político, será singular, porque tendremos la presencia, estamos invitándolos con anticipación, a las autoridades o a los funcionarios de las instituciones que tienen que ver con el proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP, ¿no? Y por supuesto, hablaremos de los precandidatos, claro que sí, pero antes conoceremos la experiencia de expresidentes regionales. Dos expresidentes regionales estarán con nosotros para contarnos su experiencia. ¿Qué falló? ¿Qué faltó? ¿Cuáles son las dificultades que se afronta estando en el cargo? ¿No? Y por supuesto, haremos un análisis descarnado de cómo está la relación de nombres que, digamos, se proponen como aspirantes a los municipios y al gobierno regional. Esta es la idea, es el objetivo, lo reiteramos ahora, este canal no tiene ningún compromiso político y en mi condición de director general de Foro TV, responsable de los contenidos que se transmiten en toda su programación, puedo señalar que ningún programa tendrá compromiso político con nadie. Aquel programa que establezca una relación política con un partido o movimiento, estaría quebrando los principios rectores de la línea editorial que hemos fijado para este canal. Y con el dolor de nuestro corazón, tendríamos que estar retirando del aire a esos programas. En este canal son bienvenidos todos los candidatos, los representantes, voceros, dirigentes de todos los partidos y todos los movimientos. Vamos a procurar ser equitativos, equilibrados con todos, darles el mismo tiempo. Por ahí se nos puede pasar algunos minutos, pero nunca será con la intencionalidad de favorecer a nadie. Reitero, este canal, en su línea editorial, es plural, democrático, ¿no? Y todos los partidos y movimientos tendrán cabida, por más discrepancias que tengamos, o con los candidatos o con los dirigentes de los partidos y movimientos. Lo reafirmo una vez más, periodista o programa de este canal, por más alquilado que sea, o contratado el espacio, que quiebre esta línea editorial, que se salga de este contexto profesional del servicio periodístico que pretendemos ofrecer, será retirado por la dirección de este canal. Con el dolor del corazón, para este trabajo periodístico dejamos de lado nuestras relaciones amicales, en fin, amistades políticas. Señores, queremos hacer un trabajo limpio, plural, democrático. Y ustedes van a ser los mejores jueces. Así que reiteramos, el próximo miércoles 21 de mayo, a partir de las 7 de la noche, ustedes verán un nuevo programa. Foro político, a su disposición. Y construyendo opinión regional. Y como dice su eslogan, en foro político, las ideas se combaten con ideas. Con propuestas, con propuestas, con alternativas. Les damos desde ya nuestro agradecimiento por la deferencia y por la sintonía, que estoy seguro le van a brindar a ese programa. En las redes sociales hay una gran aceptación por la salida de este nuevo espacio periodístico. Inmediatamente termine foro político, ese programa también estará a disposición de los cibernautas en el Facebook de Foro TV, de José Carlos Apaz Alemán, en el portal web de Foro TV, y en todos los espacios que maneja nuestro ingeniero o especialista en multimedia, y en todo el trabajo informático, Pastor Aropas. Están ustedes informados. ¡Súper económicos! Y estamos de vuelta, amigos televidentes. ¡Adelante, control!